Con cinco días de antelación, arrancó la zafra en este ingenio que con altos indicadores de eficiencia ya ha producido más de mil toneladas, de las más de 9 mil que tienen comprometidas para suplir la demanda de azúcar de la canasta básica del país. Hoy todos los parámetros están por arriba del plan, hoy tenemos alrededor de 200 toneladas de azúcar por arriba del plan, la molida está por arriba del plan, ya casi toda la azúcar que ha hecho la tienen sacada, los dos tubos están generando corriente, estamos vendiendo alrededor de 2 megawatt permanente en la red nacional para ayudar al país. La carencia de materias primas es un indicador que atenta contra los números que presenta el central más eficiente. No obstante, debido a las reparaciones realizadas y al compromiso de los trabajadores, cada área se encuentra en óptimas condiciones. El compromiso de nosotros es que todo salga bien y cumplir la zafra y hace falta que todo está bien, que hasta ahora todo está bien y estamos moliendo bien, 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 bien. Tenemos rendimiento que nunca habíamos esperado haberlo tenido, ya tenemos hoy 9 rendimientos, es decir que hoy el rendimiento del plan era 7.40 y estamos por arriba de 9. Es algo muy novedoso y algo muy importante para nosotros porque vamos a hacer más azúcar con menos caña. Esta área repararon algunas cosas que tenía que repararse y está trabajando bien hasta ahora. ¿Cómo ves la calidad del azúcar hasta el momento? La calidad está saliendo bien, está dando lo que pide, 99.10, 99.20, que es la importancia del azúcar, la humedad también está bien, todo está bien hasta ahora. Ser el primer central en arrancar la molienda en Cuba resulta un orgullo y estímulo para este colectivo laboral, según palabras de su directora. Marcha a la zafra con resultados satisfactorios que ratifican la historia de este ingenio en la isla. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.